Música Vamos a llevar a cabo en el Baja Center a partir del día de mañana del 16 de septiembre, jueves hasta el próximo lunes 20 de septiembre con un horario de 10 y media de la mañana a 8 de la noche viene con la participación de 160 expositores de 16 países y 23 estados de la república con una muestra de joyería, de artesanía de muebles, de textiles, de ropa internacional y la mayoría de las personas que vienen son fabricantes y eso hace que los precios sean bastante atractivos esto lo digo porque a veces se consiguen mejores precios que en los lugares de origen entonces es muy importante porque vienen a tratar directamente con tu habilidad el objetivo principal es la proyección que tengan los artesanos nacionales sobre todo una proyección y una plataforma comercial para poder comercializar sus productos porque la verdad es que este año de pandemia fue muy complicado y hay mucha gente que se quedaron sin trabajo sin estar fabricando, produciendo sus sustancias entonces eso es lo que es lo principal meta y objetivo ningún costo es totalmente gratuito también el estacionamiento que es muy amplio y la verdad es que es una excelente oportunidad para iniciar en estos momentos negocios aquí en la República el horario es de 10 y media de la mañana a 8 de la noche a partir del día de mañana jueves 16 de septiembre hasta el próximo lunes 20 de septiembre la entrada de la República ya nos estamos con la participación de 23 estados de la República y 16 países